¿A usted le parece correcto, porque ha sido crítico de que haya gente que tiene poder político, llámese diputado, llámese alcalde, llámese en este caso ministro, ¿a usted le parece correcto pedirle un puesto para un familiar? ¿Le parece correcta esa acción independientemente del puesto que sea? Me parece totalmente correcto, le voy a decir por qué. Porque como yo me he comprado tantas broncas con este gobierno, el apellido césped está satanizado en limón. Un césped de limón no consigue trabajo a no ser en una bananera. Lo que huele a césped no puede entrar a ningún lado. ¿Y qué culpa tengo? O tienen mis hermanos o mis familias de ser apellido césped. Mi mamá me ha dicho a mí, ¿por qué usted no ayuda a la familia? ¿Por qué usted ayuda a todo el mundo, menos a la familia? Una señora de 85 años. ¿Usted cree que mi mamá, que apenas sabe firmar, podría entender que yo le diga, es que es prohibido ayudar a alguien? El tráfico de influencia se recomendará a una persona que no se adapta para el puesto.